Música Respecto al emprendimiento, la innovación y la competitividad de nuestra región y también a nivel nacional, ¿no? Esto me parece que es uno de los más importantes encuentros empresariales que se organizan acá en la región norte del Perú. Esto como la Cámara de Comercio ha ido cada año levantando la valla de cada uno de sus eventos y en realidad nosotros vivimos de Cladver 360 y vivimos con todas las ansias de ver a todos los empresarios norteños. Esta Feria de Negocios que esperamos sea de su total agrado, así que solo me queda darles la más cordial bienvenida. Feliz y honrado de darles la bienvenida en nombre de la Cámara de Convertido Opción de la Libertad a este encuentro empresarial número 27 y que es uno de los eventos más importantes de la Cámara y es emblemático de esta institución. El Comercio de la Libertad inauguró el primer encuentro regional de gerentes en el año 1986, justo en este mismo hotel, cuando se denominaba el Hotel El Volco, con una nutrida asistencia empresarial y expositoria del primer nivel en homenaje a la celebración del 84º aniversario de la Cámara de Convertido. Ahora que comienza un nuevo gobierno, hay indicativa, hay de cruciar, que se vio con la partida para mejorar el dinero bien y cruciar, luego viene lo demás. ¿Qué ha pasado con nuestros últimos oficiales? Ya hemos tenido un crecimiento sostenido, excepto los últimos 5.7% y en este caso hemos querido resolver dos preguntas. Nosotros hemos visto que el crecimiento de América Latina ha registrado una desaceleración más profunda que el resto de regiones del mundo en los últimos 5 años. Ante esa desaceleración, la primera pregunta... La perspectiva de aumento en la tasa de interés de la Universidad Federal van a ser cada vez más graduales. Esta es la revisión, la línea más oscura, la revisión que hicieron en la última decisión de la Universidad Federal en que aplazaron la perspectiva de aumento de tasas hacia adelante. Ahora estamos esperando solo una última tasa en diciembre de este año y en el próximo año dos o tres tasas de... Innovación, ¿no es cierto?, la competitividad, todos los retos para el futuro. Estamos satisfechos y agradecidos por la acogida que hemos tenido. Prepararse para ser competitivos realmente. Eso va de la mano con la capacitación. En el Perú tiene que incrementar. Siempre es bueno este tipo de encuentros porque se aprende mucho sobre las perspectivas de cada área de las empresas y ya que concurren diversas especialidades, siempre es bueno aprender. La producción de leche es un mercado que se cae de maduro, es un mercado muy maduro, es un comodity. A nivel internacional la leche en polvo se mueve como un comodity. Entonces, ¿cómo es que llegamos nosotros a innovar? Bueno, en principio, con el mundo de Chaimochi, con los empresarios que estamos aquí en el norte, con un comodity como agroexportador. Y eso comenzó a generar sus productos, sus productos de la parra, sus productos de los corazones. Es la estructura que se genera. Y eso es lo que llamamos nosotros la estructura celular de una empresa. Pero el concepto es que la célula, la menor unidad de resultado, con el trabajo de eficacia de esta herramienta, se obtiene el compromiso y el desempeño superior del operador con autonomía y competencia. Estamos extrayendo productos esenciales. Nosotros trabajamos con Strading Corporation, que era para el desarrollo de unas plataformas para el cultivo de los kilos. Eso dentro de nosotros tenemos más de 31 contratos. El programa de cooperación de Corea, que hoy en día nosotros no solo concentramos la cooperación entre el gobierno, acá hace un ratito que hubo una presentación de la administración de Cayetanera. La de mayor crecimiento en Latinoamérica. Greg Horowitz, director de Rainforest, es una compañía de ecosistemas en Silicon Valley, dijo que Medellín es el ecosistema que más rápido ha crecido en la historia. La experiencia de Medellín, donde tuvimos la grata visita de una delegación de acá, del Perú, de esta región de la libertad. Los efectos de no considerar el desarrollo sostenible para el futuro. Entonces... Para mí, que esta vez me llamo Mata, me dio más una impresión enorme que la voluntad de los empresarios, que es liberteños, de trabajar junto con las empresas coreanas. Yo empecé a hacer moldes, de carteras, de cuero, desarmándolas. Y comencé a también viajar a Argentina, compré una cazaca de cuero, tal, a mí. Y gracias a eso, mi papá, suñó un momento, porque él es bíblico, y siempre le da la Biblia. Y ya me dice, ¿estás seguro que me quieres partir? Sí, papá. Actualmente ya estamos alcanzando los productos alimentados con fuerza. Hemos iniciado ahorita la quinceaña de septiembre, a beber carnes, y a la vez el carpecero de ese puesto. Es decir, un puesto de un metro y medio cuadrado. Perú tiene 21% de lo que es gobierno burocrático ineficiente. Corrupción estamos en el 15%, comparado con Suiza, cero. Y hay que generarlo a través del uso de tecnologías. Los fundadores de Singularity son el profesor Ray Kurzweil, que es una de las eminencias más importantes en inteligencia. Como la locomotora de la economía, y veo cómo nos enganchamos dentro de la cadena de valor de ese sector para aprovechar las oportunidades. A partir de ustedes, las startups son un medio de innovación para el empresariado. Aquí la audiencia de esta noche, en su mayoría, son... Unidades, inversionistas, fondos de todo. La tarea es muy difícil. Para lograr llegar a un nivel alto... Para sacar algo adelante, uno tiene que sentirlo. Tiene que sentirlo en el alma. Tiene que sentirlo en el corazón. Por ejemplo, en el sector alimentario, además del sistema HACCP, se exige el cumplimiento y certificación de protocolos privados de buenas prácticas agrícolas, como el Global Gap. Esto está siendo bien, por lo menos en los aspectos vinculados a este índice. Bueno, esto que ha generado que Perú, en términos de competitividad bajo este enfoque, pierda el segundo lugar. Vengo a representación de la Cámara de Comercio de Piura. Primero, para transmitirles el saludo de esa cálida región. Y en segundo lugar, para contarles un poco cómo estamos en Piura. De lo que del lado, desde la perspectiva pública, estamos haciendo y queremos hacer, digamos, en el tema vinculado a competitividad. Entonces, voy a presentar una síntesis de lo que estamos haciendo. Debían estar alineados en largo plazo. Y lo más impactante es que en la estructura, si uno calcula la variabilidad o la varianza del año 2007 del índice a la variabilidad de este año. Es particularmente relevante en industrias como la minería, donde el abalancamiento en empresas contratistas o en terceros es muy relevante. Muchas veces las razones de propios por terceros es uno es a cuatro, uno es a cinco. El mercado era, perdón, el entorno era sumamente difícil. El mercado también, competíamos con mucha azúcar importada. En gestión de mantenimiento, mantenimientos preventivos y mantenimientos predictivos. En los preventivos. En el Perú para diferentes artículos. Sin embargo, en el tema de las normas técnicas de coping, para el tema de las cargos. Los que están todavía en la etapa de pre-inversión, ahí podemos ver, los que están en la etapa de pre-inversión. Nosotros tenemos que ver la continuidad de las carreteras. O sea, no solamente nuestra visión como ministerio, es una visión integral del país. Trasladar bienes de un lugar a otro es muy costoso. El volumen de comercio del Perú, a pesar de que tenemos hoy... La inflexibilidad que tenemos con el régimen laboral, que está relacionado justamente también a nuestro enfoque de desarrollo de talento. Y... En su inicio, miró la demanda, prospectamos, miramos las tendencias del mercado mundial. A los coordinadores, a los expositores, panelistas, presidentes de sesiones, a los empresarios, a los miembros de la academia y del gobierno regional y local, que nos han acompañado también en este evento. En la medida que se analicen los problemas, se discuta y se encuentre alternativas de solución, se va a lograr encontrar consensos para todos trabajar juntos en el mismo objetivo. Y este encuentro empresarial del norte, donde está la Cámara de Comercio y CONFIEP, es de mucha utilidad para encontrar esos problemas. Y este encuentro empresarial, donde está la Cámara de Comercio y CONFIEP.